¡Mamá, despierta! ¿Estás bien, mami? Kenan, ¿dónde está? Arzu, ¿estás bien? ¿Qué te sucedió? Señora, Kenan, ¿dónde está? Pues no lo sé, hija. Se fue. Kenan se fue. Arzu, ¿qué dices? No sabe qué dice. Arzu, ¿estás bien? Estás en casa, cariño, tranquila. Señora, Kenan se fue. Alá, alá, ¿a dónde pudo haber ido? Está trabajando. Tomó sus cosas y se fue. ¿Qué está sucediendo? No lo entiendo, hijo. Le llamé varias veces. Y no me contestó. ¿Entonces mi papá jamás regresará, mamá? Sí, por supuesto que regresará. Tuxé, en este momento, tu mamá dice que no sabe. Arzu, por favor, tranquilízate que estás asustando a la niña. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contesta? ¿Acaso está tratando de engañarme, señor Arzu? Usted lo que quiere es pasarse de lista, ¿no es cierto? Le enseñaré a no engañarme. Mamá, dime quién te hizo esto. Nadie, hija. Arzu, Serife puede prepararte una sopa. ¿Quieres comer? Mejor descanso un poco. No quiero nada, gracias. Bueno, salgamos. No, yo me quedo con mamá. Tuxé, recuerda que tu madre tiene que descansar. No, me quedaré aquí con mi mamita. Hija, tranquila, yo estoy bien. Podemos jugar juntas, cariño, ¿sí? Está bien, vamos. Vamos, cierra la puerta. Señora, ¿de verdad está bien? ¿Eso qué dijo del señor Kenan? Kenan se fue, Gonga. Tal vez entendió mal. Que no entendí, dime. Kenan dijo que nada sería como antes, y a esto se refería. ¿Quiere decir que el señor Kenan está con Melek? Pienso que sí. Kenan se fue de la finca. Aise llevó a Elif con su madre. Melek no aparece. Beisel no sabe dónde está. Cálmese, alguien puede escuchar. Fui muy tonta. Kenan lo sabía desde el principio. Él me engañó. Mientras yo intentaba callar a Beisel, Kenan... se veía con Melek. Llamada de Beisel. ¡Rayos! Beisel no me deja tranquila. Tod Elsa, no me deja pensar Porque más que tú ves. ¿Por qué y no miras tú haré? OEкеa, ah, no me deja algochlísimo. Espero que se veía con la muerte.